Siendo las 10 horas con 10 minutos del 1 de febrero de 2017, se da inicio a la sesión ordenada de ayuntamiento, por lo que lo solicito al secretario general nos haga favor de tomar lista de asistencia. Señor Presidente, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Iñez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Informar que se tiene un oficio por parte de la regidora María Griselda Alcalá González, donde solicita que se le justifique su inasistencia a la presente sesión por motivos personales. Y le informo, señor presidente, que se encuentran presentes 13 de los 17 días. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general, los haga a favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 18 de enero de 2017. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números novecientos sesenta y nueve, diagonal, sexagésima primera y novecientos ochenta de la diagonal, sexagésima primera, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos, números novecientos sesenta y cinco y novecientos setenta de la sexagésima primera legislatura. Inciso B, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número novecientos noventa y cinco, diagonal, sexagésima primera, era suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos, números novecientos sesenta y nueve, novecientos setenta y uno, novecientos setenta y dos, novecientos setenta y nueve y novecientos ochenta y dos de la sexagésima primera legislatura. Punto número cuatro, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Administración, para que primero se autorice realizar en el municipio, así como en las delegaciones y la agencia municipal, durante el año dos mil diecisiete, las campañas de la oficialidad del registro civil que se describen en el dictamen respectivo, segundo, se autorice la condonación de los gastos que se generen al realizar dichas campañas. Inciso B, dictamen de la Comisión de Administración, para que se autorice otorgar un descuento del cincuenta por ciento en actas de nacimiento de la ciudadanía, que esté realizando trámites escolares únicamente en el periodo que comprende del primero al quince de febrero del año en curso, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Administración, para que primero, con fundamento en lo que establece el artículo setenta y dos de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se autorice otorgar la pensión a los servidores públicos que se mencionan en el dictamen respectivo, segundo, dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del quince de febrero de dos mil diecisiete. Inciso D, dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita se apruebe firmar el convenio de coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADET, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para implementar el programa regional de prevención y combate de incendios forestales dos mil diecisiete, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con panteones, para que se autorice la modificación al contrato de concesión a favor de la empresa Funerales Cruz S.A. de C.B., autorizado mediante acuerdo de Ayuntamiento número cuatrocientos ochenta y siete guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, de cuatrocientos noventa y ocho millones ochocientos trece mil cuatrocientos setenta y dos pesos con noventa y tres centavos a quinientos cuarenta millones quinientos noventa y tres mil setecientos noventa y un pesos con cuarenta y nueve centavos en virtud de los remanentes especificados en el presente dictamen. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que primero se autorice el ajuste presupuestal siguiente. Ajuste número uno, ampliación del proyecto setenta, tesorería a la vanguardia, por la cantidad de cuarenta y un millones setecientos ochenta mil trescientos dieciocho punto cincuenta y seis, conforme a las fuentes de financiamiento y montos que se señalan en el dictamen respectivo. Segundo, se autoriza realizar el pago de las cuentas por pagar que se adjuntan al presente dictamen, mismas que quedaron comprometidas y devengadas en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, según lo establecido en las reglas de operación de cada uno de los programas. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice la impresión de quinientos mil boletos con denominación de tres pesos, de color amarillo, para uso en los ingresos a baños públicos y unidades deportivas correspondientes a los folios cero 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 uno al quinientos mil. Segundo, se faculta al Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice el arrendamiento de maquinaria con el ciudadano Esteban Lorenzo Báez Gómez, que será utilizada en la construcción de caminos y vados en las zonas rurales del municipio, por la Jefatura de Desarrollo Rural, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que primero se autorice recibir en donación la cantidad de ocho mil quinientos setenta y un pesos de cada una de las gaseras que se mencionan en el presente dictamen. Segundo, dicha donación se utilizará para la adquisición de un vehículo seminuevo pick-up, marca Toyota, modelo mil novecientos noventa y cinco, color rojo, que será destinado a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, así como los demás puntos del presente dictamen. Inciso K, dictamen de la Comisión de Educación, donde solicita que se apruebe apoyar económicamente a seis instituciones educativas de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Educación, para que se apruebe apoyar económicamente con la cantidad de tres mil quinientos pesos mensuales a varias instituciones educativas de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice el traslado de la Oficina de la Jefatura de Turismo, que actualmente se encuentra ubicada en la planta baja de la Presidencia Municipal, calle de algo número cuarenta y cinco, de este municipio, a la Casa del Artesano, con domicilio en la finca marcada con el número ocho de la calle Tepeyac, de esta ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número seis, puntos varios. Hay un punto varios, solicitud por parte de la Fracción de Movimiento Ciudadano, por parte de la Regidora Rosadriana Reynoso Valera, Presidenta de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Informar, señor Presidente, que se incorporaron a la presente sesión las regidoras Susana Jaime Mercado y Araceli Preciado Prado. Muchas gracias, secretario. Les pregunto si alguien tiene que hacer alguna observación en el contenido del orden del día. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasando al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento, con fecha 18 de enero de 2017, por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia de la misma. Se les pido levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Unanimidad se aprueba, señor Presidente. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del dicho acta. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del dicho acta. Por unanimidad se aprueba, señor Presidente. Pasamos al siguiente punto, que es el número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al Secretario General que nos haga favor de darle lectura. Sí, señor Presidente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso a, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios número 969 y 980 de la sexagésima primera legislatura, suscritos por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado, donde remite los acuerdos legislativos números 965 y 970 de la sexagésima primera, por medio de los cuales formula un respetuoso exhorto para, primero, que se lleven a cabo las acciones necesarias para fomentar la actividad física, el cuidado de la salud, la rehabilitación de las áreas deportivas, parques y jardines y se instalen bebederos para promover el consumo de agua potable y así evitar el consumo de bebidas azucaradas. Asimismo, se realicen campañas que promuevan los hábitos saludables de alimentación y activación física, así como la realización de pruebas rápidas de glucometría. Este turno es propuesto por el Presidente Municipal para las Comisiones Edilicias de Deportes, Salubridad e Higiene y Combate a las Adicciones y Parques y Jardines. Punto número dos, que asumamos el compromiso para que todos los vehículos oficiales cumplan con el programa de verificación vehicular vigente para mejorar la calidad del aire. Asimismo, en la medida de nuestras posibilidades, se generen programas y campañas de austeridad, como puede ser el programa Hoy No Circula para Vehículos Oficiales u otros, que generen ahorro de combustible a efecto de contribuir a la disminución del gasto público para que el ahorro económico que se produzca sea destinado a programas sociales en beneficio de los jaliscienses. Este turno es propuesto por el Presidente Municipal para las Comisiones Edilicias de Administración y Medio Ambiente. Inciso B, es un oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 995, diagonal 61, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 969, 971, 972, 979 y 982, por medio de la 61ª legislatura, por medio de los cuales formula un respetuoso exhorto para, primero, que se analice y apruebe enviar al Honorable Congreso del Estado de Jalisco iniciativa de la modificación a la Ley de Ingresos y Tablas de Valores vigentes para el presente año a efecto de revertir los incrementos que se hayan autorizado en relación con los vigentes del año 2016. Asimismo, se analicen y aprueben las correspondientes modificaciones a la baja al presupuesto de egresos para este año, y en especial se disminuyan los recursos asignados a gastos superfluos, como pueden ser los rubros de comunicación social, publicidad, difusión de imagen, alimentos, viáticos, combustible para vehículos particulares, telefonía móvil, eventos y otros similares. Turno propuesto por el Presidente Municipal para las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio y Administración. Punto número dos, informar a la postura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco ante el incremento de las gasolinas de nuestro país. Esto es para su conocimiento. Punto número tres, se revisen los programas de atención a los productores del campo y pesca buscando formas que mejoren las condiciones adversas que experimenta su actividad en razón del aumento del precio de los combustibles y se pongan en práctica las medidas de austeridad. Turno propuesto por el Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Punto número cuatro, informar la postura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco en relación con el esquema de precio máximo de las gasolinas y diésel, para su conocimiento. Punto número cinco, se garanticen los derechos de libertad de expresión y manifestación pacífica de la ciudadanía en el marco del descontento social por el incremento de las gasolinas y diésel. El turno es propuesto por el Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Seguridad Pública. ¿Es cuánto? Les pido por favor levantar sus manos, están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad, señor Presidente. Pasamos al siguiente punto que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al Secretario General, no se da a favor de la lectura, el inciso A. Sí, señor Presidente. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Administración para que primero se autorice a realizar en el municipio, así como en las delegaciones y la agencia municipal durante el año 2017, las campañas de la oficialidad del registro civil que a continuación se describen. Campaña, aclaraciones administrativas, condonación de aclaración y condonación del acta certificada en el mes de marzo. Registros extemporáneos y reconocimientos de hijos, formato e inexistencia en junio. Matrimonios colectivos, régimen, formato y pláticas prematrimoniales del DIF en octubre. Segundo, se autorice la condonación de los gastos que se generen al realizar las campañas antes mencionadas. Bien, esto lo vimos en la Administración, aquí vienen las diferentes fechas de campañas que existirán como los matrimonios, los errores que existen en las diferentes actas y también la condonación de actas de nacimiento para el ciclo escolar del próximo año. Se aprobó por unanimidad en la Administración, no sé si tengan alguna duda. Le solicito por favor levantar sus manos, están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza realizar en el municipio, así como las delegaciones y la agencia municipal durante el año 2017 las campañas de la Oficialidad del Registro Civil que se describen en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de la actitud del punto siguiente correspondiente al inciso B. Sí, señor presidente. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Administración para que se autorice a otorgar un descuento del 50% en actas de nacimiento a la ciudadanía que esté realizando los trámites escolares únicamente en el periodo que comprende del 1 al 15 de febrero del año en curso. Dicho periodo es establecido por la Secretaría de Educación Pública o la DERSE para las inscripciones a la educación básica, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. También, adelante, lo quiero. Me gustaría sugerir que fuera más específico, que sea para personas en edad escolar, porque así está general. Pero sí dice para estudiantes de primaria, secundaria y prepa. Sí, sí dice. Sí, gracias. Ok. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Buenos días, compañeros. Sí, regidora Susana, en la Comisión analizamos esta situación, sin embargo, en un acuerdo de ayuntamiento es muy complicado y en la operación del beneficio del 50% es muy complicado que el ciudadano compruebe que está en edad escolar o que el acta es efectivamente para un trámite escolar. En la Comisión lo vimos y aunque se manifiesta que es para trámites escolares, quedaría de manera abierta porque no podemos sesgar el acuerdo a un sector de la población. Sin embargo, lo único que lo sesga es la fecha, ¿no? La fecha, sí, con el filtro de no relasar los 18 años. Porque el 15 termina el trámite de las escuelas. Así es. Gracias, Presidente. Buenos días, compañeros y a quienes nos acompañan. Nada más pedir por ahí a compañeros y compañeras que se le dé una difusión por medio de comunicación social porque igual se autoriza y de repente poca gente se da cuenta. Yo creo que sería importante que se acompañara de una buena campaña por parte de comunicación social en los diferentes medios para que esté enterada toda la población, sobre todo en las delegaciones y rancherías, para que se aproveche, porque sí es un gasto que hacen las familias y con este 50% pues es algo que les va a alivianar en la parte económica a muchas familias. Entonces, entre más enterados estén, creo que es mejor. Incluso hasta pueden aprovechar con ese pretexto de que los niños o los jóvenes estén en esa edad y si necesitan su acta para algún otro trámite pues igual van a poder aprovechar en ese sentido porque estarían en el supuesto que marca el acuerdo y lo que vamos a autorizar. Gracias. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar un descuento del 50% en las actas de nacimiento a la ciudadanía que realiza o esté realizando plámites escolares únicamente en el periodo que comprende del primero al quince de febrero del año, un curso de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de Electora el punto siguiente correspondiente al inciso C. Sí, señor presidente. También le informo que se incorpora a la presente sesión el regidor Francisco Javier Ramírez Cervantes. Entra la doble. Inciso C, dictamen de la Comisión de Administración para que, primero, con fundamento en lo que establece el artículo 72 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se autorice a otorgar la pensión a los servidores públicos que a continuación se mencionan. Antonio Cholico Ruelas, Gerardo Limón Díaz, Hilario Alcántar Jiménez, José Núñez Becerra, José Ornelas Íñiguez, José de Jesús Gómez Vargas, José de Jesús Orozco Valadez, José Francisco Gutiérrez de la Mora, Juan Manuel Sánchez Rodríguez, Luis Reyes Vázquez Flores, Magdaleno Ibarra Vivanco, Manuel Vázquez Hernández, Ramón Gómez Franco, Roberto Arámbula Íñiguez y Enrique Sánchez Vázquez. Segundo, dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del 15 de febrero de 2017. En la Comisión de Administración nos estamos dando a la tarea de revisar los trabajadores del Ayuntamiento que por un o otro motivo no alcanzan las pensiones del Estado, pero tienen alguna discapacidad, ya sea física o por edad también. Esta es la segunda etapa de personas que estamos cobrilando y esperamos que cumplir con, son cuatro etapas, aproximadamente 50 trabajadores que tienen algún tipo de problema, ya sea de salud o por edad avanzada. Esto se aprobó, son los siguientes, sería la segunda etapa para poder llevarse a cabo a partir del 15 de febrero. Sí, buenos días a todos. Solamente preguntar aquí, hay una persona que se llama José Ornelas Íñiguez de la Delegación de Capilla de Guadalupe, que tiene un año solamente trabajado. ¿Qué pasó en este caso? Un accidente automovilístico, se impactaron con él, quedó parapléjico. De hecho, pues ya no está trabajando. Gracias, presidente. Dos cuestiones nada más. Una, supongo que todas estas personas es su deseo... Ah, sí, claro. Se platica con ellas antes. Considero que hubiera sido adecuado, y de hecho lo habíamos comentado en la otra, en el otro punto que se presentó en este mismo sentido de otros trabajadores, de anexar un documento donde se acredite o donde él solicite este tipo de derechos, pues, nada más para dejarlo bien sustentado y que después no vaya a ser que diga que no querían, etcétera. O sea, que se asegure oficial a mayor de que están conscientes y de que es su deseo acceder a este tipo de derechos que se les está concediendo. Y la segunda, todas estas personas tenían base. Sí. Las bases que quedan libres, no obstante, van a estar pensionados, las bases operativas, se podría decir, van a quedar libres. Así es. ¿Ya tienen quien las cubra o hay algún procedimiento para eso o nos vamos a ahorrar el sueldo de esa base en cuanto al... Muchos ya no van a ser repuestos y otros se valorará también en la Comisión de Administración para ver a quién se les va a dar las bases. No hemos dado en esta Administración bases, hasta ya vamos a iniciar ya con estos espacios y con los demás también en la Comisión de Administración será quien determine, tendremos que basarnos. Hay personas que tienen años de antigüedad que no se les ha dado una base. Yo creo que hay que tomarlos en cuenta independientemente. Sí, precisamente en ese sentido del comentario, porque hay muchas personas que están como eventuales y que obviamente eso no les da los derechos que les daría teniendo una base y que tienen muchos años o el tiempo que tengan. Si el área requiere de esta persona y si ya hay alguien que esté haciendo esa función, creo que lo más adecuado y lo más correcto para ese trabajador es que se le dé una base también para que vaya generando antigüedad y para que tenga los derechos que todos los empleados de base tienen, como es aguinaldos, vacaciones, primas, etcétera, etcétera. Entonces, sí sería importante que ya se ocuparan esas bases, obviamente con un análisis de que darle la base o otorgársela a quien de alguna manera por antigüedad ya la merezca o sea necesario otorgársela. Bueno, les solicito, por favor, levanten sus manos. Están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, con fundamento en lo que establece el artículo 72 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se autoriza a otorgar la pensión a los servidores públicos que se mencionaron en el dictamen respectivo. Segundo, dicha autorización comenzará a subir efecto a partir del 15 de febrero del 2017. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso de... Sí, señor presidente. Inciso de dictamen de la Comisión de Administración donde solicita, primero, se apruebe firmar el convenio de coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, y el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, para implementar el Programa Regional de Prevención y Combate a Incendios Forestales 2017. Segundo, se facultan los representantes del municipio y los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del convenio que se requiera con motivo de la autorización del presente punto. Tercero, se autoriza la contratación de la Brigada Contra Incendios Forestales 2017, integrada por 14 brigadistas con un sueldo mensual de 6.400 pesos para cada uno, por un periodo de 5 meses, a partir del 1 de febrero hasta el 30 de junio del presente año. Dicha cantidad se tomará del proyecto 151, elaboración de nómina municipal, partida 122, sueldo al personal eventual. Cuarto, asimismo, se autoriza que los trabajos de dicha brigada queden a cargo de la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente. Adelante, regidora María Jesús Gómez, cariño, presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Tienes a los órganos. Gracias, señor presidente. Con permiso, compañeros, personas que nos acompañan, comentarles que definitivamente se ha visto como un problema muy serio, tanto de riesgo como de contaminación, el número tan fuera de control de incendios y no únicamente en terreno forestal, sino también en Lotes Valdíos. Se mencionaba por parte del comandante de bomberos que este año pasado fueron 900 los incendios. Estamos hablando que aparte del tiempo de lluvia fue un promedio muy alto diario y que a la fecha, ahorita, sin que esté ya en pleno el tiempo de calor, se han presentado siniestros fatales como el que sucedió el sábado pasado en el cual estuvieron involucrados precisamente por falta de visibilidad por una quema, ocho vehículos en el que fallecieron varias personas y al día siguiente otra quema muy considerable en lo que conocemos el TARAI. Entonces, el equipo de protección civil y de bomberos están haciendo todo lo humanamente posible, está apoyando inclusive el equipo que cuenta el área de ecología en cuanto a mantenimiento de reforestación, pero se ha visto que es insuficiente. Entonces, con esto estamos intentando, de alguna manera, los incendios no son preventivos. Lo único preventivo aquí sería la conciencia de todos los ciudadanos en cuanto a mantener limpios sus Lotes Valdíos, a quien va a trabajar el campo, que no lo limpie por medio de una quema, que lo limpie de otra forma, que hay varias. Entonces, pues con esta situación intentamos dar un apoyo con más firmeza para el control de incendios, definitivamente. Y pues pongo en su consideración el que se autorice esta cuadrilla. Muchas gracias, Regidora. Adelante, Regidora. Sí, yo aprovecharía este punto también expuesto por la compañera Regidora. Además de los riesgos y las vidas que costó este lamentable suceso el sábado pasado, el nivel de enfermedad respiratoria de la cual padecen los infantes, incluso los adultos, no solamente los mayores, porque me cuento entre ellos, en esta temporada, con problemas en los pulmones, en las vidas respiratorias, yo quiero aprovechar para que quede en acta el llamado también para la Corporación de Seguridad Pública. Es muy complicado, a veces para los inspectores solamente, ya sea de ecología, los inspectores de padrón de licencias, o para los bomberos, protección civil, ver la gente que sistemáticamente incendia estos lotes. Creo que Seguridad Pública tendría que tomar aquí un papel fundamental, las quemas agrícolas están prohibidas, o sea, no es de que tú quemes en tu lote, tienes que tener un permiso especial para hacerlo, y además de eso, sabemos con experiencia de otros años que hay gente que lo hace de manera intencional, por alguna situación psicológica o alguna situación psiquiátrica, diría yo. Entonces, yo creo que aquí me gustaría que quedara en el acta por parte del Ayuntamiento, dar una instrucción directamente al Comisario de Seguridad Pública, para que implemente un operativo inmediatamente de supervisión, de inspección y de detención de la gente que está ocasionando este crimen a la salud de los tepatitleses. Buenas tardes. Sí, este conocimiento de todos que ya existe una ley, inclusive una cuota de sanción para quien lleve a cabo este tipo de quemas, platicando con el director del área de ecología precisamente, nos explicaba que existe el permiso para quemas siempre y cuando cubra ciertos requisitos, que se avise primero a todas las personas aledañas para que estén al pendiente por si se saliera de control, que haga un guardarraya de tres metros en circunferencia a todo el terreno y que tenga conocimiento ya pues el mismo departamento de ecología que es quien autorizaría esta quema para en un momento determinado estar pendientes de lo que pueda presentarse. Sabemos que las sanciones existen, vamos a lanzar una campaña de conocimiento para los ciudadanos y aproximadamente queremos que llegue por todos los medios de comunicación para que no la gente diga lo hice por desconocimiento o sea, ya las sanciones van a empezar a aplicarse creemos que una ley que no pega al bolsillo no la seguimos pasando entonces, claro que está considerado este aspecto gracias compañero Yo me refiero a ser más específico sé que existe la ley sé que existen las sanciones pero si no se vigilan pues no tienen aplicación Yo me refiero a ser más específico en que el punto de acuerdo es una instrucción directa a seguridad pública para implementar un operativo de vigilancia en las zonas susceptibles de incendio Gracias, presidente Nada más dos preguntas supongo que estas personas que se van a que van a estar apoyando son las que regularmente o sea, es la cuadrilla que estuvo el año pasado y el anterior porque son las personas que tienen la experiencia o sea, o algún movimiento que haya pero por lo regular son esas mismas personas Sí, efectivamente para nosotros Ay, perdón No, adelante De hecho, hubo cuatro que ya tienen otros empleos que no van a venirse por un empleo temporal Ahí sí sería Sí, aquí es muy importante precisamente que no cualquier gente puede llegar de fuera para involucrarlo en una actividad de tanto riesgo Entonces, sí está considerado precisamente que sean personas las que han estado trabajando año con año aquí únicamente estamos ampliando un poco más el margen ¿Por qué? porque sabemos que ahorita está pero a la orden del día las quemas Entonces, no nos podemos esperar hasta el 15 de marzo como se manejaba anteriormente el convenio y se terminaba el 15 de junio Estamos alargando un poco considerando que para el tiempo en que se termina este convenio ya estén en pleno las lluvias Sí, de hecho fue uno de los puntos que hace un año bueno, poco menos de un año decíamos que era bueno implementarlo antes porque la época del estiaje pues inicia o sea, a partir de diciembre entonces de alguna manera estábamos retrasados y otra ¿Estas personas dependen directamente de ecología o de protección civil? Dependen directamente de ecología ya que protección civil en un momento determinado pueda tener otro tipo de actividades en los cuales los puedan desviar entonces depende directamente de ecología porque a ecología llegan los reportes bomberos y protección civil seguirán haciendo su parte si requieren del apoyo será de manera conjunta pero si van a depender directamente del área de ecología Sí, porque necesitan estar en coordinación con protección civil sobre todo en la parte del equipamiento El equipamiento nos apoya SEMADED SEMADED nos manda el equipo es una de las No, pero me refiero a vehículos bombas porque ellos manejan ese tipo de situaciones Sí, definitivamente sí están en coordinación las reuniones que hemos tenido de trabajo han sido de manera conjunta con protección civil bomberos y ecología De hecho, regidor ayer tuvimos una reunión con bomberos protección civil los regidores Mari Quique Alfredo para ver ya las sanciones para también empezar a limpiar lotes eso ya es muy importante lo vamos a empezar a hacer también como cuando no haya un incendio que por lo regular puede haber un par de días que no existe incendio estas personas irán a los fraccionamientos a estar limpiando lotes baldíos y se les estará cobrando mediante el predial ya se está armando pero primero se los va a enfermar a la ciudadanía cómo se va a trabajar y yo creo que fue una reunión muy productiva donde estuvieron todos los involucrados en las diferentes áreas adelante regidor hablando nomás de lo que decía Norberto protección civil creo bien claro que él no se mete a la parte forestal protección civil solamente atiende los incendios que son en la población el bombero se sale a la parte forestal aquí tengo otro punto importante esta semana pasada hubo el incendio de dos casas habitación a raíz de una quema de un baldío entonces también si como dice el compañero Alejandro si hay personas piromaníacos que por algún problema o situación está detectado de que los han observado que van caminando por la carretera y avientan estopas mojadas de combustible y les encienden entonces en lo que la gente hace el reporte el tipo ya se fue y pues si tenemos que tener especial atención con el apoyo de seguridad pública si hay puntos específicamente detectados que son los que cada año nos generan este tipo de problema entonces tenemos aunado a la contaminación ya existente en esta zona la del humo hay ocasiones que sales de la casa y huele a puro humo entonces claro se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba formar el convenio de coordinación entre la secretaría del medio ambiente y desarrollo territorial SEMADET y el municipio de Tepatilán de Moro de Jalisco para implementar el programa regional de prevención y combate de incendios forestales 2017 de conformidad con el dictamen respectivo el solicito del secretario general nos electura el punto siguiente correspondiente al inciso de sí señor presidente inciso de dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con Panteones para primero se autoriza la modificación al contrato de concesión a favor de la empresa Funerales Cruz S.A.D.C.B. autorizado mediante acuerdo de ayuntamiento número 487 guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis incrementando un espacio de cuarenta y cuatro punto veintiocho metros mismos que serán utilizados en un espacio de áreas verdes así como recepción a los dolientes segundo asimismo por contraprestación la empresa Funerales Cruz S.A.D.C.B. se obliga a destinar un espacio de oficina para ser utilizado como archivo de la funeraria y de la jefatura de cementerios de cementerios municipales que están que están como dolientes esperando pues a que el cuerpo se les entregue creo que la situación que se les entreguen las cenizas perdón y ya estuvo comentado precisamente en la comisión de cementerios colegiada con hacienda y patrimonio por lo que considero que si esa buen verde es su parte solicito su apoyo Muchas gracias Regidor Adelante Regidor Gracias Presidente Sin nada más hacer mención de bueno lo analizamos en la comisión de Hacienda y por eso se anexó el punto dos en el dictamen porque la solicitud original de de la persona bueno en su momento cuando se lanzó la la convocatoria y que nada más se presentó el el dueño de Funerales Cruz no contempló en su proyecto este espacio que ahora se le está concediendo de aproximadamente 30% más del del terreno que en su momento había solicitado si hay que hacer mención pues que fue por parte del error no hizo un proyecto funcional entonces por eso estamos modificando el acuerdo en contraprestación a eso en la comisión de Hacienda y Patrimonio se acordó que que en la oficina o en ese espacio o en un espacio que él vaya a destinar para oficina o archivo va a trabajar el área también de cementerios o va a tener el área de cementerios un espacio para los trabajos o las actividades que sean propias de la actividad de cementerios municipales entonces que bueno que se hizo así este y ojalá pues ya se pongan a trabajar en ese en ese proyecto que va a ser muy bueno para el municipio muchas gracias señor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la modificación del contrato de concesión a favor de la empresa funerales cruces e adcb autorizada mediante acuerdo de ayuntamiento número cuatrocientos ochenta y siete guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho de fecha siete diciembre de dos mil dieciséis de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso f señor presidente inciso f dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete de cuatrocientos noventa y ocho millones ochocientos trece mil cuatrocientos setenta y dos pesos con noventa y tres centavos a quinientos cuarenta millones quinientos noventa y tres mil setecientos noventa y un pesos con cuarenta y nueve centavos lo anterior en virtud de las siguientes de los siguientes remanentes remanentes a paso dos mil quince tres millones trescientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y cinco punto setenta y cuatro remanentes programa focosi dos mil dieciséis ocho millones doscientos treinta y cuatro mil ochocientos cuatro punto noventa y cuatro remanentes programa fortalece dos mil dieciséis once millones novecientos dieciséis mil setecientos veintitrés punto cuarenta y nueve remanente programa fortalecimiento financiero convenio B once millones doscientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y siete punto once remanente programa fortalecimiento financiero convenio A dos millones setecientos cuarenta y siete mil ciento sesenta y un pesos con cuarenta centavos. Remanente programas regionales, un millón trescientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta punto treinta y ocho. Remanente FONDEREC dos mil dieciséis, un millón cuatro ciento sesenta y nueve mil doscientos sesenta y cuatro punto diecinueve. Ingresos extras de fortalecimiento, un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil noventa y uno punto treinta y uno. Generándose un total de cuarenta y un millones ochocientos, perdón, setecientos ochenta mil trescientos dieciocho pesos con cincuenta y seis centavos. Muchas gracias. También se ve en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, ese recurso dos mil dieciséis que pasa en dos mil diecisiete para poder combinar las diferentes obras que están realizando tanto la cabecera municipal como las delegaciones, los diferentes programas para poder pagar ahora en este año dos mil diecisiete. Las ADEFAS. Les solicito por favor levantarse su mano si están de acuerdo y aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete de cuatro ciento noventa y ocho millones ochocientos trece mil cuatro ciento setenta y dos punto noventa y tres a quinientos cuarenta millones quinientos noventa y tres mil setecientos noventa y un pesos con cuarenta y nueve centavos en virtud de los remanentes especificados en el presente dictamen. Les solicito el secretario general del electorado. Punto siguiente correspondiente al inciso G. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice el ajuste presupuestal siguiente. Ajuste número uno, ampliación del proyecto setenta, tesorería a la vanguardia por la cantidad de cuarenta y un millones setecientos ochenta mil trescientos dieciocho pesos con cincuenta y seis centavos conforme a las fuentes de financiamiento y montos que se señalan a continuación. Bueno, por obvias razones no voy a decirle la numeración. Las cantidades son un millón cuatro ciento sesenta y nueve mil doscientos sesenta y cuatro punto diecinueve tres millones trescientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y cinco punto setenta y cuatro once millones novecientos dieciséis mil setecientos veintitrés punto cuarenta y nueve ocho millones doscientos treinta y cuatro mil ochocientos cuatro punto noventa y cuatro. Once millones dos cientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y siete punto once. Dos millones setecientos cuarenta y siete mil ciento sesenta y uno punto cuarenta. Un millón tres ciento setenta y cuatro mil trescientos ochenta punto treinta y ocho. Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil noventa y uno punto treinta y uno. Generándose un total de cuarenta y un millones setecientos ochenta mil trescientos dieciocho punto cincuenta y seis. Segundo, se autoriza realizar el pago de las cuentas por pagar que se adjuntan al presente dictamen, mismas que quedaron comprometidas y de vengadas en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, según lo establecido en las reglas de operación de cada uno de los programas. Bien, también se vio en la cinta y patrimonio, son las modificaciones que ya les acaba de mencionar la secretaria general, tal y cual como quedarían también para este año dos mil diecisiete. Les solicito por favor levantar su mano, si están de acuerdo, en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo quedó de la siguiente manera. Se autoriza el ajuste presupuestal especificado en el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general, los voy a favor dar lectura al inciso H. Sí, señor presidente, con su permiso. El inciso H es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza la impresión de quinientos mil boletos con denominación de tres pesos en color amarillo para uso en los ingresos a baños, públicos y unidades deportivas correspondientes a los folios cero 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 uno al quinientos mil. Segundo, se faculta el comité de adquisiciones para realizar la compra respectiva. Bien, también este punto se ve en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, la impresión de quinientos mil boletos para las diferentes dependencias dentro de ingresos que se van a andar a hacer con, para ya contar con ellos, debido a que están a punto de culminar los que se contaban en la presente administración. Le solicito, por favor, a un tres o menos, estando de acuerdo en la prueba del punto expuesto. Se aprueba con unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autoriza la impresión de quinientos mil boletos con denominación de tres pesos en color amarillo para uso en los ingresos a baños públicos y unidades deportivas correspondientes a los folios cero 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 uno al quinientos mil segundo se faculta al comité de adquisiciones para realizar la compra respectiva. Le solicito, secretario general, del de lectura al punto siguiente, correspondiente al inciso I. Señor presidente, el inciso I es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice el arrendamiento de maquinaria con el ciudadano Esteban Lorenzo Báez Gómez, que será utilizada en la construcción de caminos y vados en zonas rurales del municipio por la Jefatura de Desarrollo Rural, misma que se menciona a continuación. Una motoconformadora 135H con número de serie 3Y00140, marca Caterpillar, modelo 2009 con un costo de setenta y cinco mil pesos mensuales masiva, un operador de la motoconformadora por la cantidad de quince mil seiscientos pesos mensuales masiva, un vibro compactador CS56, número de serie CS5500271, marca Caterpillar, modelo 2012 con un costo de cuarenta y un mil pesos mensuales, un operador del vibro compactador por la cantidad de diez mil pesos mensuales masiva, segundo, la duración del arrendamiento será por un periodo de cinco meses, surtiendo efectos a partir de la suscripción del contrato correspondiente, tercero, el gasto del combustible, así como los gastos de traslado de la maquinaria, correrán a cargo del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, cuarto, dicha cantidad se tomará del proyecto doce, apoyo a productores agropecuarios del municipio y sus delegaciones, partida trescientos veintiséis, renta de maquinaria para arreglo de caminos rurales, quinto, se faculta a los representantes del municipio y los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para que suscriban el contrato de arrendamiento respectivo, con motivo de la autorización del presente punto. Adelante, Régido Francisco Hernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, tiene en los ojos. Sí, con su permiso, presidente, buenos días a todos, personas que nos acompañan. Si nada más abonar el punto que las movidas las va a pagar el ayuntamiento, también eso no estaba contemplado. Serán, pues, seis movidas o siete en los puntos estratégicos donde se va, donde va el a guardar las máquinas, nada más hacer el comentario, porque eso no estaba, no estaba contemplado, presidente. Muchas gracias, Régido. Adelante, Régido. Otra vez, buenos días. Agradecer aquí a la Comisión que aprobó el recurso del combustible para la maquinaria. Con esta maquinaria se piensa arreglar el doble de caminos en este año que mucha falta les hace. Son 710 mil pesos que están hasta ahorita, todavía sobraría un resto para terminar, finalizar el año. Y, pues, ese presupuesto se ha peleado, se ha peleado mucho para la gente de las delegaciones que tanto necesitan de sus caminos, que son unas zonas, ya sabemos que son muy agropecuarias y dependen totalmente de estar movilizándose para eso. Muchas gracias, Régido. Adelante, Régido. Gracias, presidente. Sí, nada más ampliando un poquito más lo que comentaba el regidor Francisco, el amigo Pancho. Esto, bueno, el antecedente ya lo mencionaba aquí, que tiene que ver con, en su momento, la ampliación que se hizo cuando se aprobó el presupuesto, que tenía 400 mil pesos y que conseguimos que se ampliara hasta un millón 150 mil pesos, destinado exclusivamente a el arrendamiento de maquinaria para la rehabilitación de caminos rurales o sacacosechas, principalmente, también, como le dice el regidor Enrique, en, pues, en las delegaciones, que es donde más necesidad hay de rehabilitar los caminos. Luego, ya en la comisión, analizando con qué empresa se iba a hacer este arrendamiento, vimos la posibilidad de que, para hacer rendir el tiempo de la renta de la maquinaria, el municipio, pagar el combustible. Eso nos hace, pues, aumentar el presupuesto para el pago de renta. Y luego, también, lo que mencionaba ahorita el regidor, vamos a necesitar el pago de las tarimas para los traslados de la maquinaria. Entonces, eso, yo creo, nos va a permitir trabajar unos cinco meses, siete meses. Cinco, primero, porque luego entra la época de la lluvia, y después de la lluvia, a lo mejor nos queda recurso para rentar otros dos meses. Entonces, felicitar a Francisco, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, que ha estado trabajando en este tema, y que, gracias a eso, pues, vamos a poder trabajar, yo creo, en cuanto se firme el contrato con la empresa que va a arrendar la maquinaria. Muchas gracias. A ver, el intervío. Es que sí levantó primero la mano. Bien, hacer mención que este presupuesto para renta de maquinaria que aprobaron todos ustedes en la aprobación del presupuesto que era el año 2017, pues, fuera, era un presupuesto, una partida sentida, pues, por la población, por la gente de las delegaciones, por la gente que está trabajando en desarrollo rural, y, pues, agradecerles, pues, el voto de todos ustedes, que ahorita lo estamos viendo ya cristalizado. Quiero hacer mención también que en el acuerdo que vamos a aprobar viene específicamente una maquinaria. Normalmente el Comité de Adquisiciones decide a quién se renta. Sin embargo, creo prudente decirlo en esta sesión, que tanto el regidor Francisco como el regidor Enrique, que además están enterados de este tipo de situaciones, conocen del tema, pues, se dieron a la tarea de estar investigando, de estar analizando diferentes tipos de maquinarias, y ellos llegaron a la conclusión que por estado físico, por condiciones de arrendamiento, este proveedor es el que mejor, el que mejor conviene al municipio. Por esa razón lo estaremos aprobando con proveedor único en esta situación. Y nada más preguntarle al regidor Francisco, me quedó una pequeña duda. Lo que es seguros del operador, seguro laboral y seguro de la maquinaria, digamos que en el traslado, en el ejercicio de la obra, del trabajo, si sufre alguna descompostura o alguna pérdida, nosotros somos, tenemos la responsabilidad del regidor? El propietario. El propietario, del operador y de la maquinaria. Exacto. Ah, muy bien. Esa nada más. Hay la otra, señor. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Solo comentar. Perdón. Solo agregar que este, en realidad se ha beneficiado a las delegaciones, pero con esto se está beneficiando a las rancherías, no precisamente a las delegaciones. Sí, es a las rancherías. Y comentarles que esto se está coordinando con obras públicas, ya que se está programando la maquinaria de las dos áreas para poder dar un mejor servicio. Como complemento, obras públicas con desarrollo rural y poder atender mejor. Entonces, se trae una coordinación de dónde están las máquinas, qué camino continúa de cuál, y se está realizando un programa fechado, aunque sabemos que es difícil cumplirlo al pie de la letra, pero ya se trae un orden y una coordinación en las dos dependencias para que haya un mejor funcionamiento y una mejor realización de este proyecto. Gracias. Felicitar, pues, al regidor de la Comisión de Desarrollo Rural, pero también a Cien de Patrimonio, quienes la integramos, que estuvimos de acuerdo en darles todos los gastos de gasolina a las maquinarias. Les solicito, por favor, levantar su mano si estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el arrendamiento de maquinaria con el ciudadano Esteban Lorenzo Baez Gómez, que será utilizada en la construcción de caminos y vados en las zonas rurales del municipio por la Jefatoria de Desarrollo Rural, de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general del acto del punto siguiente, correspondiente a la inciso J. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autoriza a recibir en donación la cantidad de ocho mil quinientos setenta y un pesos de cada una de las gaseras que a continuación se mencionan. Gas Express Nieto, Sonigas, Gas Tule, Gas Tomsa, Termogas, Gas Salteño, Tepagas. Segundo, dicha donación se utilizará para la adquisición de un vehículo seminuevo pick-up marca Toyota, modelo mil novecientos noventa y cinco, color rojo, que será destinado para la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Tercero, se autoriza la adquisición de vehículo antes mencionado con el ciudadano Tomás Gutiérrez Ruiz, propietario del vehículo, con un costo aproximado de sesenta mil pesos. Cuarto, asimismo, se autoriza ampliar el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete por la cantidad de cincuenta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos y se ha integrado al proyecto sesenta y tres, adquisición de vehículos, partida quinientos cuarenta y uno automóviles y vehículos, recurso cuarenta mil seiscientos de aportaciones a terceros. Bien, también esto está revisado dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde las diferentes gaseras están aportando al área de protección civil para poder adquirir un vehículo y lo estamos aceptando, la donación que están haciendo estas gaseras. Adelante, regidor. Sí, igualmente que el acuerdo anterior, el dictamen en su punto tercero menciona ya el proveedor específico, que es una camioneta que supongo ya que se vio, el comité de adquisiciones no lo hemos checado, sería cosa también de pedirle a Patrimonio que antes de la adquisición del vehículo y al taller municipal que le dé una buena revisada, porque es la propuesta que hace protección civil, sin embargo, desconozco la temática de condiciones. Gracias. Gracias, presidente. Sí, es un tema que vamos a tener que ver. Sin embargo, bueno, se presentó el punto y se presentó vía Comisión de Hacienda por la premura, porque es una adquisición que urge y porque, bueno, es gracias a la aportación de algunas empresas de la ciudad. Si hacer mención de lo que mencioné en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, estos temas deberían de pasar por la Comisión de Protección Civil. Sin embargo, no ha sido así, por falta, no sé si de coordinación, pero bueno, y en este caso específico por la premura de que se adquiere el vehículo para que se aprovechen en esta misma época de estiaje y donde proliferan los incendios. Entonces, pero sí hacer mención que el área de protección civil está siendo irresponsable, particularmente su director, en cuanto al trabajo coordinado que tiene que hacer con la Comisión a la que tiene en su momento que acudir para que le podamos apoyar en este tipo de temas. Lo dije, se le ha invitado a la Comisión en algunas de las sesiones que hemos tenido para ver temas en específico, no ha asistido por diferentes motivos, digo, excusas sobran cuando no se quieran hacer las cosas, y si quiero hacer mención de eso, pues que el director necesitaría trabajar más en coordinación con la Comisión para que pudiéramos sacar de la mejor manera este tipo de temas, como otros que hay en la misma dependencia, que no sabemos, no sabemos cómo se han solucionado, porque insisto, no ha trabajado en coordinación con la Comisión de Protección Civil. No estoy poniendo en tela de juicio su trabajo en cuanto a la operatividad del área, pero sí en cuanto a su responsabilidad que tiene para con la Comisión que en su momento tiene que respaldarlo y apoyarlo. Bueno, la solicitud, por favor, en tres o menos, está en acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autoriza a recibir en donación la cantidad de ocho mil quince setenta y un pesos de cada una de las gaseras que se mencionan en el presente, también segundo. Dicha donación será utilizada para la adquisición de un vehículo seminuevo pica marca Toyota modelo mil novecientos noventa y cinco, color rojo, que será destinado para la unidad municipal de protección civil y bomberos, así como los demás puntos del presente dictamen. Les solicito al secretario general de electoral, punto siguiente. Decimos que se creara previa revisión de reputación municipal de patrimonio. Bien, punto tercero, la adquisición de derecho de vehículo tendrá que ser supervisada por por el área de taller municipal de patrimonio. Les solicito al secretario general de electoral, punto siguiente, correspondiente al enciso acá. Sí, señor presidente, enciso acá, dictamen de la comisión de educación, donde solicita, primero, se apruebe apoyar económicamente en las instituciones educativas que a continuación se describen. El preescolar Vasco de Quiroga, ubicado en los sauces, por ochocientos cincuenta pesos. El preescolar Gabriela Mistral, ubicado en el Molino, por novecientos cincuenta pesos. El preescolar Gabriela Mistral, de El Invernadero, con ochocientos pesos para la renta, doscientos pesos para agua y cincuenta pesos para luz. El preescolar Juan Escutia, en el Pedregal, con setecientos pesos. El preescolar María Montessori, en las colonias, con mil seiscientos pesos. La otra apoyo es para educación para los adultos, en la plaza comunitaria, en Tepatitlán, por dos mil cien pesos. Generamos un total de siete mil doscientos cincuenta pesos. Segundo, que dicho apoyo se otorgue solo durante los meses de enero y febrero de dos mil diecisiete, y posterior al mes de febrero se hará una revisión para validar la continuidad del apoyo de dichas instituciones educativas. Tercero, el gasto se ejercerá del proyecto Edu, guión, once mil seiscientos, guión doce, apoyo a instituciones educativas, de la partida cuatrocientos cuarenta y tres, apoyo a instituciones educativas, y partida cuatrocientos cuarenta y cinco, apoyo a instituciones educativas sin fines de lucro, del presupuesto de egresos dos mil diecisiete, lo anterior para efecto de que se pague la renta, agua y luz, de conformidad con el punto primero. Cuarto, se solicita a las escuelas beneficiadas un informe mensual con relación a los gastos generados por el con el apoyo recibido. Adelante, regidora Auro Botérez Casillas, presidente de la Comisión de Educación, tiene los suelos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, compañeros, público que nos acompaña. Bueno, pues, es de ustedes muy sabido que salud, seguridad y educación son de las necesidades prioritarias, no solamente de aquí de nuestro municipio, sino de toda la república. Este proyecto que se presenta a ustedes, son solicitudes que las trajimos a comisión, se analizaron y el resultado fue de esta manera, y pido a ustedes que se analice y den la solución aprobatoria. Gracias, señor presidente. Quiero mencionar que lo vimos en comisión y proponemos hacer una revisión, como lo mencionaba en los puntos nuestro secretario general, y esto es con la tarea de ver que realmente sean escuelas que necesitan, perdón, que necesitan esta aportación. Hay la mejor de las intenciones, sin embargo, por la cantidad de alumnos, algunas de estas escuelas tienden a desaparecer. Entonces, vamos a esperarnos al mes de febrero, por eso solamente estamos proponiendo hacer el retroactivo de enero, aportarlo de febrero, y a partir de febrero hacer una revisión de cuáles escuelas si continuarían. Nuevamente la comisión, llevaríamos a cabo el estudio para determinar cuáles escuelas apoyaríamos hasta el término del ciclo escolar y cuáles las continuaríamos todo el año. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Les solicito, por favor, levantar su mano, si están de acuerdo, le apruebo en el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. De acuerdo que de la siguiente manera, se aprueba acordar económicamente a las instituciones educativas de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura, punto siguiente, correspondiente al inciso L. Sí, señor presidente. El inciso L es un dictamen de la Comisión de Educación para que primero se apruebe apoyar económicamente con la cantidad de tres mil quinientos pesos mensuales a las instituciones educativas que a continuación se describen. La primaria urbana mil diecisiete, José Vasconcelos, turno matutino. El domicilio es José Cornejo Franco, número trescientos noventa. El recurso se utilizará para un auxiliar administrativo y se encuentra en los viveros. Para la urbana, número quinientos cuarenta y seis, Manuel López Cotilla, turno vespertino, con domicilio en Abasolo ciento veinte, para un auxiliar administrativo. Para la Manuel Navarro de la Torre, turno matutino, está en Españita, número cien, una auxiliar administrativo. Para la Raúl Padilla Gutiérrez, turno matutino, está en Agustín Ramírez, número cuatrocientos veintinueve, para un auxiliar administrativo. Urbana, número quinientos diez, niño artillero, para el turno matutino, Gómez Farías, auxiliar administrativo. Urbana, quinientos cuarenta y siete, niño artillero, turno vespertino, mismo domicilio, también para un auxiliar administrativo. Para la Rita Pérez Moreno, turno matutino, Pino Suárez, con domicilio en Pino Suárez ochenta y cinco, también para un auxiliar administrativo. Para la Urbana, número quinientos ochenta, Agustín de las Rosas, está en Centenario ochenta y seis, en Capilla de Guadalupe, también para un auxiliar administrativo. Para la Ramón Corona, turno vespertino, que está ubicada en Pedro Navarro Venegas, número cuatrocientos sesenta y nueve, un auxiliar administrativo. Saúl Rodiles, turno matutino, está en Avestruz mil ochocientos treinta y cuatro, también auxiliar administrativo. La Urbana trescientos ochenta y ocho, Manuel López Cotilla, turno matutino, está en Abasolo ciento veinte, también para un auxiliar. Para la dieciséis de septiembre, turno matutino, que está ubicada en Quirino Navarro, número cuarenta, para un auxiliar. Para la José María Morelos y Pavón, turno matutino, que está ubicada en Juárez, número dos, en Capilla de Milpillas, para un auxiliar. Para la Felipe Ángeles, turno vespertino, que está ubicada en Flor de Luna, número setecientos treinta, también para un, pero este es para un auxiliar en intendencia. Para la Belisario Domínguez, turno vespertino, que está ubicada en dieciocho de marzo, sin número, es para intendencia. La dieciocho de marzo, turno matutino, que está en Sevilla y Gómez, número setenta y cinco, en Pegueros, es para un auxiliar en intendencia. Para la Manuel Villegas, turno matutino, que está ubicada en Flor de Luna, número setecientos treinta, también es para intendencia. Para el preescolar Salvador Novo, turno matutino, que está ubicado en Jota Guadalupe Becerra, número treinta y ocho, es para un auxiliar en intendencia, se genera un total del recurso de sesenta y tres mil pesos. Segundo, que el apoyo se brinde de manera retroactiva a partir del primero de enero de dos mil diecisiete y por lo que resta del año, considerando el calendario escolar de enero a julio y de septiembre a diciembre, excluyendo los periodos de vacaciones de semanas antipascua, así como de diciembre, dando un total de diez meses, excepto en la institución preescolar Salvador Novo, turno matutino, a ellos solamente se les proporcionará dicho apoyo hasta el mes de julio. Tercero, el gasto se ejercerá del proyecto edu guión once mil seiscientos guión catorce, apoyo a la gestión educativa, partida cuatrocientos cuarenta y tres, pago de servicios de veinte personas, del presupuesto de egresos dos mil diecisiete. Muchas gracias, señor presidente, pues solamente quiero dejar a su consideración, tendría las mismas indicaciones que la anterior, solamente que aquí son rentas y ya están contempladas en el apoyo que se nos autorizó, ustedes son los que espero me hagan, me apoyen, si ustedes lo notan aquí está, se está apoyando no solamente la cabecera, sino también las delegaciones y quedan por ahí incluidas algunas rancherías cercanas. Con su permiso, señor presidente, buenos días, compañeros. Como miembro de la comisión, quiero nada más hacer hincapié en que la solicitud presentada por el profesor Armando incluía más escuelas. Hicimos una revisión, si ustedes se fijan en la segunda hoja, si tendríamos un total del apoyo de ochenta y siete mil quinientos y quedó en sesenta y tres mil, sí, debido a la reducción de las escuelas que hicimos, haciendo un análisis de que no era necesario apoyarlos por esta ocasión. Muchas gracias, maestra. A ver, por favor. Redondando el comentario de la regidora Alejandra, aunque si bien es cierto, es importante el apoyo, el apoyo que el municipio otorga a estas escuelas que no tienen otra manera de tener un intendente, un personal, no es nuestra responsabilidad inmediata como gobierno municipal y considero desde un punto personal de vista que a veces tenemos mucha carga asistencial ya como gobierno municipal. El gobierno municipal destina mucha cantidad de dinero que se poluciona en apoyos personales o en apoyos a instituciones que tendrían que tener el respaldo de otras instancias. Yo felicito a la comisión en este aspecto por haber revisado esta lista, que sea realmente donde sea una necesidad, realmente donde sea una prioridad y realmente donde no hay otra opción por parte de otra instancia del gobierno para respaldarlas. En ese sentido yo creo que se tiene un ahorro en este aspecto mensual que bien puede ser usado en las obligaciones reales que tiene el gobierno municipal como son los servicios públicos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, regidora. Les solicito, por favor, que en se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba apoyar económicamente con la cantidad de tres mil quinientos pesos mensuales a varias instituciones educativas de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de elector el punto siguiente que corresponde al inciso M. Sí, señor presidente. El inciso M es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice el traslado de la oficina de la jefatura de turismo que actualmente se encuentra ubicada en la planta baja de la presidencia municipal calle Hidalgo número cuarenta y cinco de este municipio a la casa del artesano con domicilio en la finca marcada con el número ocho de la calle Tepeyac de esta ciudad. Segundo, se autorice el pago del arrendamiento de la finca marcada con el número ocho de la calle Tepeyac de esta ciudad por la cantidad de diez mil pesos de los cuales el ayuntamiento cubrirá la cantidad de cinco mil pesos mensuales y los otros cinco mil serán cubiertos por los artesanos que se instalarán para el uso de la casa del artesano en la finca antes mencionada. Tercero, se autorice la creación del proyecto promoción turística partida trescientos veintidós arrendamiento de edificios. Cuarto, se autorice la siguiente reprogramación. El proyecto de origen ciento siete festivales, feria Tepatitlán, monto inicial de cien mil pesos, transferencia de sesenta mil pesos con un monto final de cuarenta mil al proyecto de destino proyecto promoción turística con monto inicial de cero pesos y un monto final de sesenta mil pesos. Quinto, se faculta a los representantes del municipio de los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban el contrato de arrendamiento respectivo con motivo de la autorización del presente punto. Muchas gracias señor presidente por cederme el uso de la voz. Buenos días compañeros, personas que hoy nos acompañan. Pues se tenía este proyecto ya trabajando algún tiempo en que la oficina de turismo buscara otro lugar que estuviera más amplio, dado que está muy pequeño el espacio que se tiene aquí. Hay muchas personas que acuden a pedir información o para que también se les apoyo dándoles a conocer turísticamente. Entonces pensando en esto y platicando junto con los artesanos, se vio la oportunidad de encontrar una casa a la cual la renta es de 10 mil pesos, cuenta con ocho espacios, la casa está muy grande, está aquí en el centro, está por la calle Tepeyac, a donde se cambiaría la oficina de turismo conjuntamente con los artesanos, donde también se estarían haciendo exposiciones de los mismos artesanos que estén ahí o incluso invitar a algunos escultores, pintores, no sé, ya que la casa está muy amplia y pues consideramos que este proyecto es muy bueno porque será más fácil para las personas ser recibidas, ser atendidas en un espacio mayor, para dar más difusión también a la oficina y así mismo también a turismo, perdón, y a los artesanos también. Muchas gracias, regidor. ¿Alganta, regidor? Muchas gracias, señor presidente. Con esto se responde a una solicitud hecha por el gremio artesanal desde hace mucho tiempo, en fechas pasadas, este, estuvimos reunidos con ellos y ellos expresaban que tienen esa inquietud de bastante tiempo, entonces hoy se responde a esta solicitud y nos pareció importante porque habrá exposiciones permanentes. Entonces, esto será un punto atractivo, aparte de que ellos pueden exponer sus trabajos y realizar sus trabajos ahí, será también un punto de atracción. Además, yo también creo que es muy beneficioso que la jefatura de turismo tenga un lugar más amplio donde recibir a nuestros visitantes. Cabe mencionar que el dinero se tomará del proyecto que ya existía de festivales, feria Tepatitlán, sería más bien lo que utilizamos para el festival cultural el año pasado. Están 100 mil pesos de donde se tomará la cantidad de 60 mil pesos para pagar la renta del inmueble, ya que solamente se pagará la mitad de la renta por parte de la oficina de turismo, de la jefatura, perdón, y la otra mitad por parte de los artesanos. ¿Cómo pensamos luego recuperar ese dinero para llevar a cabo el festival? Pues con patrocinios. Lo solicito, por favor, no, en persona, no se están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el traslado de la oficina de la Jefatura de Turismo que actualmente se encuentra ubicada en la planta baja de la Presidencia Municipal que ha llegado a la número 45 de este municipio de la Casa del Artesano con domicilio en la oficina en la finca marcada con el número 8 de la calle Tepeyac de esta ciudad de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios. Número 1. Sí, señor presidente. Punto número 1 de los varios. Solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte de la regidora Rosadriana Reynoso Valera, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se autorice la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 517-2015-2018, autorizado en sesión ordinaria de fecha 4 de enero de 2017, para que quede de la siguiente manera. Primero, se autorice nombrar al ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez como coordinador del Comité de Feria Tepabril 2017 a partir del día miércoles 4 de enero de 2017. Segundo, se autorice al ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez en su carácter de coordinador del Comité de Feria Tepabril 2017, para que gestione, negocie, acuerde, autorice y suscriba en conjunto con los representantes de este municipio, la totalidad de los contratos, convenios y actos necesarios dentro del marco de la planeación, organización y ejecución de la Feria Tepabril 2017, Certamen Niña Tepabril y Certamen Señorita Tepatitlán 2017. Asimismo, se le faculte para que realice las adquisiciones necesarias, previa autorización del Comité de Feria, debiendo presentar para ello las correspondientes cotizaciones. Tercero, se faculte a la regidora Rosadriana Reynoso Valera, en su carácter de presidenta de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que conforme al Comité de Feria Tepabril 2017. A la regidora Rosadriana Reynoso Valera, presidente de la Comisión de Turismo, tiene los sólogos. Muchas gracias, señor presidente. Pues bien, aquí nada más se hizo una pequeña modificación. En el acuerdo anterior no se le facultaba o no se autorizaba al ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, coordinador de la Feria Tepabril, para poder realizar las adquisiciones necesarias que conllevan todas las compras que se van a realizar durante la feria. De igual manera, tampoco estaba autorizado para realizar las compras de los certámenes, tanto como el señorita Tepatitlán, como el de la niña Tepabril. Entonces, ya con este cambio se le autoriza para que realice también las adquisiciones, para hacer las adquisiciones de ambos certámenes también, y asimismo para que presente ante el Comité de Feria Tepabril las correspondientes cotizaciones en las cuales nosotros tendríamos, no la facultad, sino tendríamos que votar para elegir cuáles serían las cotizaciones más favorables para estos eventos. Gracias, presidente. Hablando un poquito a lo que menciona la regidora, en la práctica, el coordinador va a quedar con las facultades prácticamente de presidente. Si recuerdan, el nombramiento que se le dio es de coordinador del Comité de Feria. Con estas facultades que se le estamos dando, va a hacer las funciones de un presidente. Es decir, ya no nada más va a coordinar las actividades, sino que va a tener facultades para negociar, gestionar, proponer al Comité algunas adquisiciones, etcétera. Esto nada más con la supervisión del Comité de Feria, donde está más ampliado. ¿Por qué no se le designa presidente? Porque ya hay una presidenta, precisamente es la regidora, es la presidenta del Comité de Feria, según el acuerdo. El presidente municipal, perdón, encomendando o como representante de él, la regidora Rosa Adriana. Entonces, en términos así muy prácticos, va a ser o va a quedar ya con facultades tan amplias como la de un presidente del Comité de Feria. Comentar que estamos en toda la disposición en el Comité para estarlo apoyando y respaldando y sobre todo que le ganemos tiempo al tiempo, porque ya se nos vino abril y necesitamos avanzar en temas muy específicos. Entonces, solicitarles por ahí que las reuniones del Comité de Feria sean más periódicas para poder avanzar en temas que va a ser necesario, la aprobación del Comité para que él pueda trabajar en sus actividades. A la tarde, señor. Bueno, si aunque el acuerdo de ayuntamiento pareciera como un poder potenciario del Comité, yo no lo interpreto así. Acuérdense que para pagar cualquier situación como ayuntamiento tiene que haber un sustento jurídico que necesita tesorería, o el acuerdo de ayuntamiento o un acuerdo de Comité. Yo creo que aquí es la practicidad para que él pueda iniciar las negociaciones de contratación de artistas, de variedades, de coheteros, de lo que sea, pero todo tiene que ir sustentado por el acuerdo del Comité de Feria, si no, no puede pagar tesorería. Entonces, yo creo que aquí lo veo yo bien, en vistas de la practicidad, siempre y cuando el Comité de Feria vaya al corriente con los acuerdos, vaya al corriente con sus actos, que sustente los actos del coordinador. Adelante, regidor. Sí, precisamente por eso se hace este nombramiento, para agilizar tiempos, compras, todo se nos viene encima en la feria, y de otra manera tendría que pasar todo al Comité de Adquisiciones, donde ya hay bastante trabajo y eso tardaría y entorpecería muchísimo las compras. Entonces, por eso precisamente se hace este nombramiento, para que sea más rápido, pero previa autorización, como dice el regidor, del Comité de Feria. Le solicito, por favor, levantar su mano, sostén de acuerdo y aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 517, guión 2015, de abril del 2018, autorizada la sesión ordinaria de fecha 4 de mayo del 2017, de conformidad con el dictamen respectivo. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 11 horas con 26 minutos del día 1 de febrero de 2017, recordándoles a todos los integrantes de este honorable cuerpo de inicio, que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificación el día miércoles 15 de febrero del año 2017, a las 10 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.